buenos días amigos y amigas de las mil caras hoy es que ya hace una mañana preciosa en medellín hoy y bueno traigo un vídeo muy interesante especialmente va como dedicado a bueno a las personas de españa y a toda esa gente que está pasando calor estos días y te quiero hablar de la importancia de la hidratación en esclerosis múltiple bueno espera no sólo es importante cuando hace calor quédate un poquito conmigo y te voy a contar cosas que quizás sepas o que quizás no porque es mucho más importante mantener un nivel adecuado de hidratación de lo que muchas veces pensamos en primer lugar súper importante es que para cualquier persona cualquier persona con o sin esclerosis múltiple tomar una cantidad adecuada de agua todos los días especialmente agua todos los días es fundamental pero a nosotros en qué es en lo que más nos puede beneficiar pues mira nuestro cerebro necesita agua necesita hidratación constantemente no necesita también hidratos de carbono etcétera pero necesita agua entonces entonces quédate con esto estar bien hidratado es muy importante para que nuestro cerebro funcione adecuadamente para que nuestro nivel cognitivo sea adecuado para que estemos un poquito mejor a nivel cognitivo para eso el estar hidratados el tomar agua ayuda muchísimo ah bueno espera antes de seguir te explico un poco el tema de la hidratación que a veces lleva a confusiones el principal motor de la hidratación es el agua o sea eso es clarísimo clarísimo lo ideal sería que pudiésemos beber mucho agua bueno mucho a poder ser pues eso alrededor de dos litros de agua yo en muchos días que no llego me doy cuenta es pero a poder ser agua nada no tiene nada que ver con zumos azucarados cosas de las cervezas eso no es demasiado adecuado como tampoco lo son los refrescos las gaseosas a ver que uno se lo puede ver por disfrutar como si un día te quieres tomar una cerveza pero por ejemplo la cerveza cualquier bebida con alcohol deshidrata curioso te calma la sed a lo mejor en el momento una cervecita fresca una cervecita con limón los que me estén viendo desde españa sabrán de lo que hablo porque es muy habitual allí te calma la sed seguramente momentáneamente pero cualquier bebida con un poquito de alcohol deshidrata lo cual no nos beneficia al final otra de las cosas que ayuda mucho si te aburre o no te gusta beber agua sola todo el día obviamente que eso puede pasar lógico puedes hacerlo a través de infusiones a través de aromáticas que le llaman aquí es decir no sé manzanilla menta té lo que sea eso sí sin azúcar y si admites mi consejo sin ningún edulcorante porque lo verdaderamente sano de esas bebidas es tomarlas libres de cualquier otro aditivo vale y algo ahí es una de las cosas en la que hay bueno ha habido según donde mires todavía hay distintas opiniones pero para mí viviendo donde vivo y por una cuestión de gustos además a mí me parece buenísimo tomar un poquito de café todos los días ahí puedes encontrar algún médico puedes encontrar una página etcétera que te digan no es que la cafeína bueno pues cada vez hay más estudios que demuestran que la cafeína a ver como todo en exceso no pero un poquito de café todos los días es muy beneficioso pero para la esclerosis múltiple para el nivel cerebral para estar un poquito más alerta para combatir la fatiga para y para otros muchos otros muchos tipos de enfermedades cuidadito con esto cada vez hay más estudios que dicen que la cafeína es beneficiosa yo te hago en mi caso por ejemplo con el tema del café yo si tomo a diario un cafetito por la mañana generoso y luego durante la mañana suelo tomar alguno más dependiendo del día cuando ya no sólo tomar es después de comer ahí ya mi hidratación viene mucho más a través de agua agua sola es la forma en la que me suele tomar cuando me acuerdo me tomo un vasito uno de los errores que solemos cometer es beber agua cuando tenemos sed claro parece lógico y yo me he pasado casi toda mi vida haciendo eso pero realmente cuando uno tiene sed es que ya se ha deshidratado un poco si me explico entonces lo ideal sería que fuésemos capaces de tomar un poquito de agua durante el día varias veces yo por ejemplo aquí y en muchos sitios cada vez veo más gente que lleva su botellita de agua su bueno algún tipo de recipiente algún tipo de bote que iba dando algún traguito de vez en cuando eso es fantástico como os decía para el tema cognitivo pero espera que es que hay mucho más beneficios de estar bien hidratado de consumir de tomar agua con frecuencia parece estar bastante demostrado y bastante indicado por los profesionales que el consumo de agua el estar bien hidratados nos hace tener menos fatiga piénsatelo para aquellas personas que tenemos esclerosis múltiple una correcta hidratación es muy buena para ayudar con la fatiga no es que beber mucho agua te vaya a hacer que no tengas fatiga no ojalá pero pero sí que ayuda sí que ayuda porque el cuerpo funciona mejor siguiendo con el hilo de las cosas y enlazando un poquito con la fatiga y tal es bastante frecuente en las personas que tenemos esclerosis múltiple que se produzca estreñimiento sobre todo en aquellas personas que tienen menos movilidad es casi una cosa lógico si no hay ningún tipo de movimiento si tú tus intestinos y tal no se mueven de una forma adecuada pues es más probable que no tengas regularidad en ir al baño y que estés estreñido el agua el agua es muy muy importante para mejorar también estos síntomas y si tú no estás estreñido y no tienes que gastar un montón de energía cada día o cuando toque en ir al baño que eso desgasta mucho si tienes dificultad tu energía estará mejor y tendrás menos fatiga durante el día es una cosa como bastante como bastante razonable no como bastante lógica parece visto así yo supongo yo supongo porque yo cuando pienso en estos temas lo primero que se me pasa por la cabeza es decir yo es que orino mucho entonces si estoy bebiendo mucho agua voy a orinar más y eso para mí es un fastidio muy bien cuál es mi no necesita más la recomendación o cuál es mi estrategia por lo menos lo que yo hago si yo voy a estar en casa bastante tiempo y tal esos son los ratos en los que yo procuro tomar más agua cada poco voy me tomo un vasito medio vasito porque porque si me entran ganas de orinar pues estoy en mi casa y voy al baño tranquilamente tranquilamente eso sí eso sí durante las horas principales salvo durante las primeras horas del día y primeras horas de la tarde a medida que se va acercando la noche al menos en mi caso procuro ya no tomar agua bueno agua ni ningún líquido a poder ser porque pues porque está demostrado me he demostrado a mí mismo que si bebo líquidos poco antes de dormir pues luego me paso la noche levantándome al baño una y otra vez otra de las contraindicaciones por llamarlo de alguna manera sería vamos a imaginar que tú tengas algún tipo de incontinencia entonces pues hombre lo mismo que decía antes yo procuraría centrar el consumo de líquidos en cuando esté en un territorio amigo no en una zona que me resulte fácil ir al baño que me quede cerca o si me tengo que cambiar de ropa en algún momento poderlo hacer si voy a salir pues procurar un buen rato antes de salir y durante eso no tomar no tomar demasiado agua es decir hay que tener en cuenta la circunstancia particular de cada uno eso es bueno y ya para ir terminando te recuerdo estamos siguiendo el proyecto iron bram ya lleva su primera semana ha recorrido ya una buena parte de españa ha habido un poco de todo etapas altas bajas le han salido dos o tres artículos en la prensa que eso es maravilloso porque de lo que se trata entre otras cosas este proyecto es de dar visibilidad a la esclerosis múltiple y obvio es que lo está consiguiendo para que esto sea beneficioso para que cumpla uno de los objetivos que es eso el de la difusión en que se hable de esto cuando tú digas tengo esclerosis múltiple la gente no te mire como que eres un bicho raro y este me acuerdo de abran de mi hermano que está sí que él tendrá que hidratarse súper bien imagínate con el calor que está haciendo en españa y recorrer recorrer claro esa hidratación es fundamental para un rendimiento adecuado igual que el que necesitamos cualquier otra persona especialmente cuando hace calor para un rendimiento adecuado mensaje de hoy no te hidrates sólo cuando tengas mucho calor sino intenta aportar yo procuro tomarme un vaso de agua lo primero que hago cada día cuando me levanto y luego ya empieza a funcionar como sea y luego como los que me acuerde durante el día que tengas muy feliz día y muchísimas gracias por estar ahí